Me encantó Pedirle, ¿no es un dorado? Me da vergüenza No, no es un dorado, Puccini me da vergüenza ¿Qué? Puccini me da vergüenza ¿Pero será que sabe? Sí O pedimos algo más simple, más conocido Pero ese es el hit Mirá Estaban paseando el perro, ¿no? Música Todos cantan aquí Todo el mundo canta ¿Puede uno piensa que se terminó? Y sale uno El próximo es la niñez Música ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Bravo!